de nuestro país en general. Bueno, pues vamos adelante con la agenda de contextos y vamos a recibir a nuestro invitado, el doctor Guillermo Cepeda. La voz de los protagonistas en contextos. Bueno, pues agradecemos muchísimo la presencia del doctor Guillermo Cepeda, investigador de Impunidad Cero, para platicar sobre el estudio de impunidad en homicidio doloso y feminicidio, reporte 2020. Doctor, es un gusto tenerle aquí en la mesa de contextos. Manuel Cerrato, Marcela Pámane, saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Muchas gracias. Ajá. Desgraciadamente no nos extraña estos niveles de impunidad que se han alcanzado en estas dos materias, en el homicidio doloso y en el feminicidio. Podemos hablar primero de estadísticas para luego hablar qué se está haciendo y qué se está dejando de hacer para alcanzar estos porcentajes de impunidad. Sí, efectivamente, pues tenemos la impunidad volvió a crecer en materia de homicidio intencional. Los criminólogos suelen utilizar el indicador de homicidio intencional porque se asume que es un delito con pocos, con pocos, cifra negra, es decir, todos los casos de homicidio, en cuanto se registran, pues pasan a la estadística y hay que responder de ello. Entonces, por eso se abocan mucho al análisis del homicidio intencional y, pues, lamentablemente en el país, esta es la cuarta edición que hacemos de este análisis de impunidad de homicidio. Ahora incorporamos el tema del feminicidio y, pues, es muy desalentador. Hace cuatro años, cuando comenzamos, México era el país número 35, de por sí muy preocupante, porque es de los países con más homicidios en el mundo y estamos cuatro años después en el sexto lugar con 29 homicidios por casi mil habitantes. El país más violento del mundo es El Salvador con 52 homicidios por 100 mil habitantes. Entonces, ha aumentado el tema del número de homicidios y está desbordando la capacidad del Estado mexicano para investigar. Hace cuatro años, pues, nos impactaba la noticia de que la capacidad instalada en México para investigar los homicidios no daba para más de 4.500 personas procesadas y sancionadas por este delito al año, independientemente de que cometeran 10.000 o 20.000 o 34.000 como el año pasado. Entonces, parece que la capacidad instalada estaba dada y en el caso de este año, la impunidad fue de 89.6%, es decir, apenas se castiga uno de cada 10 homicidios en nuestro país y hay siete estados de la República encabezados por Morelos en los que, en el caso de Morelos, de cada 200 homicidios se castiga uno y en los otros siete se castiga menos de uno de cada 20 homicidios, es decir, más del 95% de impunidad. Es una espiral de violencia y de falta de respuesta de la autoridad que se está dando en nuestro país. ¿Dónde encontramos las causas? ¿Qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, primero, es una ecuación muy simple, es decir, es el número de condenas sobre el número total de homicidios, quiere decir que no estamos haciendo nada para contener el homicidio. En la investigación se muestra que todos los países tienen una reducción del homicidio. La media internacional es de 5.8 homicidios por casi mil habitantes. Nosotros la quintuplicamos, estamos en... Septuplicamos, casi estamos en 29.1 homicidios. Entonces, no está haciendo nada para contener. Está desbordada la violencia que empieza en la comunidad, siguen escuelas, siguen los lugares de trabajo. No se logran canalizar institucionalmente. No se dan mecanismos para que la sangre no llegue al río y van escalando los conflictos hasta que hemos visto, se han hecho virales estos videos en los que a una persona le encaja un desarmador a otra, peleándose por un lugar de estacionamiento. Entonces, este tipo de espiral en ausencia de la intervención de la autoridad, de la contención de la sociedad, pues muestra que no está haciendo nada para reducir el número de los homicidios. Se deja a su fuerte a población vulnerable o en riesgo. Hay jóvenes que están ahí sin una alternativa. Dicen que para que haya jóvenes niñes se necesitan autoridades niñes que no generan oportunidades ni atienden las vulnerabilidades de las personas. Entonces, ahí se tiene carne y cañón barata para los grupos criminales. Y por otra parte, la capacidad de investigación. Ahí hacemos un primer estudio que hay una parte política social que es la penetración del crimen organizado. En los últimos tres años se han asesinado a 1.200 policías en el país. Es decir, una tasa de homicidios de policías de más de 40 por cada 100.000 policías. Entonces, es muy grave cómo el crimen organizado está amedrentando o atacando a los buenos elementos. Entonces, ahí reportamos un estado en el que dos directivos del área de homicidios han sido asesinados en los últimos ocho años y también ministerios públicos en esa materia. Pero también hay mucho que está dejando hacer en la forma de organizarnos. No podemos seguir combatiendo la criminalidad del siglo XXI con pie y medio en el siglo XIX. Todavía, por oficios, haciendo investigación epistolar de gabinete en un ser público y menos policías e investigadores saliendo a la calle a hacer pesquisas y a detener. Hay pocos... Hace cuatro años eran diez estados los que estaban logrando revertir la estirada de impunidad. Ahora solamente son tres. Entonces, es muy importante ver lo que está haciendo bien en otras latitudes para contener esta espiral. Claro. Sí, pero hay que empezar por el principio. Y perdón por la brillantez de la idea, pero es que es el control del crimen. Nosotros sentimos escalofrío ahora con esta información que se derivó de una situación violenta en la Ciudad de México. El crimen de estos adolescentes resulta precisamente de las diferencias, parece ser, de grupos criminales. Pero estos chicos que fueron descortizados, jovencitos y torturados seguramente, pues dejan y revelan una vez más la poca certeza que tenemos de vida en este país. Ahora, hay una situación que también me llama la atención en la investigación, que es lo de las carpetas de investigación y víctimas. Y que nada más haya dos estados donde estos datos coinciden, que son Nuevo León y Yucatán. Y es que se pueden abrir carpetas de investigación y eso no significa nada, doctor. Sí, bueno, es un tema, a veces lo llamamos el combate estadístico a la delincuencia, que en el 2010 la Conferencia Nacional de Procuradores estableció el indicador de no medir los delitos por las denuncias, sino por las carpetas de investigación iniciadas. Y entonces ahí empezaron a meter homicidios debajo de la alfombra. Es decir, hubo un caso en el que fallecían lamentablemente, o eran asesinos masacrados, 20 personas americaban una carpeta de investigación. Entonces, hasta el 2014, cuando los investigadores del tema, las organizaciones de la sociedad civil y le dieron no se puede hacer eso, todo mexicano asesinado merece una investigación en particular, fue que empezaron a separar víctimas de carpetas de investigación. Y efectivamente hay alrededor de 1.6 víctimas por cada carpeta de investigación. Pero entonces, sí se ha dado, y tenemos más víctimas que nunca en la historia reciente de nuestro país, 34.000 homicidios el año pasado. Entonces, pues sí, es un tema lamentable. Y sí, lo que se están haciendo hacer, cada vez más de, anteriormente un grupo criminal, lo pensaba dos veces antes de asesinar a un policía, sabía que la fuerza del Estado se podía orientar en contra de ellos, pero ahora parece que hay una expectativa tal de impunidad, que se están atreviendo a hacer estas cosas, ¿no?, de desaparecer personas, de que haya personas que puede pensar que puede asesinar a 10, 20 personas y no va a pasar nada. Y lamentablemente a veces las cifras le dan la razón. Un tema muy grave es la expectativa de impunidad, que hace que se atrevan cada vez más personas a hacer delitos que en otro contexto institucional nunca se hubieran pasado por su mente. Doctor, buenos días. Saluda a Manuel Serrato. Pues valorando muchísimo la claridad con la que nos está exponiendo todas estas que son realidades, por desgracia, cotidianas en nuestro país, me impacta ese dato, que la capacidad institucional en todo México de para atender cuando mucho 4 mil homicidios, así se cometan 34 mil, como en el 2019 que tiene el récord, y que por desgracia 2020 podría ir en el mismo sentido, incluso superarlo. Ahora, también el tema de los pocos ministerios públicos que hay en el país. Hay estados que tienen un déficit tal que a un solo ministerio público le tocan más de 100 carpetas de investigación, lo cual por supuesto rebasa cualquier tipo de capacidad. No solamente institucional, sino también humana, ¿no? Ahora, déjeme aterrizar en este otro punto también. El dato que ustedes comparten en relación a los asesinatos de mujeres, 26.4% de ellos a nivel nacional son tipificados como feminicidios, prácticamente 3 de cada 10, a pesar de que, bueno, las recomendaciones es que cuando haya el hallazgo de una mujer sin vida, con huellas de violencia, pues se asuma que el crimen también tiene perspectiva de género, y que desde ese sentido se comience a investigar, a menos que ya luego, conforme avanza la investigación, eso se descarte. Pero, ¿eso es, digamos, una deficiencia de las fiscalías, o a qué se debe o no se han reformado los códigos penales de los estados como para atender el feminicidio de forma más efectiva? Sí, efectivamente, todos los casos de muerte y venta de mujer, como bien, señores Manuel, debe ser iniciada por protocolo como un feminicidio, y ya después se debe descartar cuando el motivo de género no sea el preponderante en ese asesinato, es decir que no era porque era la pareja sentimental, porque era un familiar, porque era un compañero de trabajo, y que la asesinato se ha hecho con razón de una relación por ser mujer, y si tenemos ese dato, si el 58% de los homicidios suceden de mujeres, suceden por su pareja sentimental o por algún miembro de su familia, pues esto nos dice que la cifra tendría que ser más alta de feminicidios, todos los códigos penales de los estados consideran la figura del feminicidio, pero hay este supergistro, por ejemplo, Guanajuato que aparece con impunidad incluso negativa, donde hay más condenas que homicidios, uno podría pensar que son feminicidios de años anteriores, o que son dos o tres agresores respecto a una sola víctima, sin embargo, solo el 5.3% de las muertes de mujeres fueron catalogadas como feminicidios, es decir, solo 18 de los 340 homicidios de mujeres en Guanajuato, entonces, pues sí, hay una evidencia de su registro, obviamente el Ministerio Público sabe que al momento de que califica algo como feminicidio, no solamente tendrá que probar el homicidio, sino también tendrá que probar esta situación de que fue por ser mujer, que fue por una cuestión de género, entonces, si no lo tienen muy claro, si no tienen en flagrancia al detenido, si no tienen testigos suficientes, si no hay antecedentes de que la víctima estuvo denunciando el frecuente acoso y ataque de esta persona, si no tienen esas evidencias, a veces mejor prefieren no meterse en el tema de feminicidio, entonces, para esos estados, el que más califica como feminicidios a los homicidios de mujeres es Sinaloa, que de las 44 muertes violentas de mujeres, 39 las clasificó como feminicidio, los demás estados para las mujeres a las que les niega una investigación como feminicidio, tendremos que aplicarle la impunidad de homicidio en general, que lamentablemente es muy alta también. ¿Cuáles serían las vías de resolución, doctor? ¿Qué pasos se pueden ir dando? Por supuesto que ya vamos muy tarde, pero ¿qué pasos se pueden ir dando para disminuir esos niveles tan lacerantes de impunidad y que entonces deje de ser normal en este país estar contando muertos y estarnos, pues por desgracia, habituándonos casi a la tragedia? Sí, efectivamente, no se puede uno acostumbrar a estos niveles de violencia, no es normal. Somos el sexto país del mundo, tenemos algunas regiones indicadores de guerra civil. Entonces, lo que proponemos es hacer una intervención integral tanto a las personas, a las personas en particular, son personas, por ejemplo, una investigación que se hizo en Morelia, el 84% de las víctimas de homicidio intencional durante un año previo a su asesinato tuvieron algún caso abierto en justicia cívica, es decir, habían vivido en la vía pública, habían escandalizado, habían reñido con vecinos o personas, es decir, llevan dado señales de que estaban en algún circuito de ilegalidad, existiente o de violencia, y no se hizo nada, es decir, no sé si actualmente el modelo de justicia cívica ya está previendo un acompañamiento para no solamente funcionar, sino detectar vulnerabilidades y ayudar y hacer intervenciones dirigidas a los lugares, a recuperar espacios físicos, a reducir los facilitadores, el consumo de drogas y de alcohol que está asociada con gran parte de la violencia, intervenciones dirigidas a incluir en el entorno, reducir la violencia escolar, reducir la violencia doméstica donde comienza muchos de estos problemas que tenemos, reducir la violencia en los centros de trabajo, en las comunidades, cada vez más hay más problemas con los vecinos, con temas de ruido, de desconsideración, de pocas normas de convivencia, y lo más importante también intervenciones dirigidas a las instituciones, no podemos seguir con esta descomposición, como bien comentas, hay pocos ministerios públicos, hay pocos policías ministeriales, y sobre todo hay poco trabajo de equipo en ellos, es una relación paguera en algunos estados, epistolar, un ministerio público le pide por oficio al coordinador de investigaciones de la Fiscalía, que le pida por oficio al coordinador de investigaciones periciales, que le pida por oficio al área de peritos, que un hematólogo haga una prueba, y luego se sienta a esperar que regrese el oficio, si es que regresa, con algún tipo de evidencia, entonces hay que hacer unidades de trabajo, en donde estén adscritos analistas criminales, policías investigadores, ministerios públicos, incluso varios ministerios públicos, en una doble unidad de investigación, y peritos también, con autonomía técnica, pero adscritos a esos tipos de trabajo, entonces, hay países que lo han logrado, Colombia hace cuatro años, tenía el doble de homicidios per cápita, que México ahora tiene menos homicidios, Honduras, países que vienen bajando, Sudáfrica, países que vienen, la tendencia mundial es a bajar los homicidios, y nosotros vamos a contracorriente, en una espiral que cada vez está más desbordada. Muy bien, doctor, pues hay que invitar al público a que atienda, a que vea, a que se informe más sobre esta investigación, a través de la página de Impunidad Cero, me parece que es una tarea que tenemos pendiente, y que tenemos que resolverla a la brevedad, y todos juntos como sociedad, haciendo copartícipes, por supuesto con las decisiones legislativas, con las decisiones de los presupuestos, que ahora, por cierto, pues se verá más menguado todavía, la capacidad económica, para poder operar los temas de justicia, a raíz de los recortes de presupuesto, pero bueno, creo que hace falta más que dinero, hace falta voluntad, y hace falta también inteligencia en la integración de la logística, para llegar a conocer quiénes son los asesinos, de tantos miles de personas, que desgraciadamente tenemos que dar cuenta. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Marcela, Manuel, un gusto, le agradecemos mucho el espacio, y también saludos a todo el auditorio, allá en Torreano. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahí está, en Impunidad Cero, el portal Impunidad Cero, y usted puede conocer más detalles, toda la bibliografía en la que se sustenta, son investigaciones muy serias, las que se hacen, en temas que ameritan estas heridas, por supuesto. Ocho de la mañana con cinco minutos, Manuel, antes de irnos a la pausa comercial, la verdad, lamentar profundamente el deceso del maestro Roberto López Franco, a quien hemos tenido en diferentes momentos, en este micrófono, en los diferentes micrófonos del Grupo Radio Estero, en los diferentes programas de radio, de contenido, y por supuesto que lo lamentamos profundamente. Ocho de la mañana con cinco minutos, vamos a la pausa, regresamos. ¡Gracias!